Bueno amigos, entonces continuamos por acá, ya poniendo la segunda hilada de alambre en el terreno de Carmen como ustedes pueden observar, así es como está quedando, está quedando bien bonito Alfonso Sí, fíjate que gracias a Dios, está quedando bien calidad, fíjate, va a quedar bien tupido de alambres el por qué, para que no entre ni un animal, y para que tenga seguridad también la casita de Carmen entonces acá los muchachos están dándole con todo, fíjate y como en el otro terreno se podría decir traen vacas, fíjate que vienen hasta vacas pequeñas, chivitos entonces por eso mismo el muchacho acá que está poniendo el alambre que es aquí del soldado que le decimos nosotros, pues decidió ponerle 5 el soldado está caído fíjate que 5 hiladas le va a poner, ¿por qué? para que no entren las vaquitas pequeñas, ¿verdad? no se entran fácilmente, ¿verdad? o sea que no entren prácticamente, ¿verdad? sí, porque si Carmen quiere sembrar alguna su flor o algo, las vacas se la van a comer porque las vacas se comen las flores ajá, hasta el jabón se comen las vacas sí, imagínense que Carmen deje su ropa y se la come y por eso estamos asegurando bien acá el terreno, vean cómo está quedando bien bonito ¿cuántos le van a echar? ¿cuántas? 5 hiladas, fíjate que se le iba a echar nada más 4 entonces iba a caer un espacio, o sea, bastante grande más grande acá, ¿y qué pasa? cualquier vaca puede meter acá la cabeza fácilmente si hubiera sido más angosto, ¿verdad? entonces por eso mismo, ¿qué le decimos? voy a ponerle 5 ¿para qué? para que no entren fácilmente así la cabeza de la vaca o sea, y aquí no va a entrar, pues no, no va a entrar, ni un chivito tampoco no puede pasar ahí, ¿verdad? es lógico, y si le dábamos solo de 3, se podía tirar entonces mejor decidimos ponerle 5, ¿verdad? así es, entonces, vean, ahí están los patojos, ¿está contenta Carmen? la verdad que sí, pues la verdad como dice Alfonso, ¿verdad? una vez apareció lo que era un chivo ahí a la par de mi casa de esos que estaban aquí ¿y se comió su ropa? no, estaba pequeño, pero ahí apareció atrás de la casa porque se había saltado el cerco sí, pues como estaba muy abierto ya te dije que hay chivos que son demasiado traviesos así se les llama, ¿verdad? que ellos se saltan los cercos, sea lo que sea por eso que hay unos que les ponen un como palo atravesado aquí no te has dado cuenta bien, para que no pasen los cercos para que todos se queden tratados los cercos estos son los chivos que son bien bravos pues, ah, son bien bravos allá por la soledad, cuando vamos siempre hay un chivo amarrado y que a veces no nos sigue ah, porque le tiene miedo a alguien entonces por eso mismo es de que también se ponen así tupidos, ¿verdad? los cercos para que también nos suceda eso, ¿verdad? ajá, entonces así es como va quedando vamos a pausar un rato para cuando ya vaya la segunda hilada porque aquí están terminando para poner la segunda la tercera ahí está, el soldado es bien pilas ¿es el soldado caído? no usted no es caído, ¿ah? no, usted anda parado pero de repente se cae mañana por la noche se cae no antes antes hoy, iba a decir él hoy, ¿a qué destra hasta mañana? ah él dice que aunque él esté caído no estará vencido caído sí, pero vencido nunca ahí por el suelo tiradito va a estar bueno, entonces vean ahí cómo está quedando eso vamos a mostrarles una panorámica de este lado ahí no más, ahí no más, ahí no más espérenlo espérenlo chica Bibi ya vamos por la tercera hilada bien, ahí vamos viendo cómo Bibi ya está clavando esto mejor que mucho que me pone nervioso no se va a dar en los dedos pero yo no soy aquel yo no le enseñé a clavar así yo no le enseñé a clavar así y hago una golosina también parece calor, ¿ah? sí, ahí vienen mis hermanos saben que los mandé a traer lo que es la coca y también los vasos y unas golosinas ahí pasa para acá es lo que vos es lo que uno pude a ver cuando ya trae que es de la carne, mira vos que se me lo pide a su agüita si por eso me vine, dice para la ceba vos, mira vos no te queda el calorazo que hay trae carne ahí con la agüita la verdad que me he agradecido ajá, la verdad que hay calorcito acá no estamos trabajando ya aprendí la verdad es que cae bien una agüita con este calorcito, ¿verdad? ahí ahí va lo que hay a la tercera bueno, dejen un momento ahí van a tomar ahorita vamos a tomar una parte de carne gracias, está bien ahorita vamos para todos, gracias gracias por agua y me da hasta con hielo, ¿vien la coca? sí chica, mucha a la cebolocina a la cebolocina a la cebolocina ay, 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 señor dice que no puede ay, si puedo Vivi, ayúdale ahí a los niños ¿para qué? yo voy a compartir dales una golosina a cada uno, papá aquí va a pasar el último mira, pongo ahí está Vivi ya sirviéndole lo que es su vaso de coca vamos a pasar las sobras vamos para allá, pa note Carmen que yo la verdad pues quiero hacerle a todos aquellos suscriptores va, que han quebró aquí tu casita como en otros proyectos también así de que la bendición va de dios que realmente te está bendiciendo aquí con tu terreno con tu casita verdad entonces agradecido a todas aquellas personas que han colaborado aquí en tu casita y gracias muchachas por estar siempre pendiente de nuestros videitos y por estar viendo la verdad un saludito a todos muchas y feliz año nuevo vamos a la sombra bastante sombra pero bueno sí la verdad que sí como estábamos diciendo verdad alfonso que hay lugares a donde hemos ido a trabajar en donde hay mucho a como a como hay mucha sombra también tenemos bastante vegetación así como la soledad porque realmente se fue a construir pues se construyó y ahí estuvimos vegetación a los lados y a los lados como se ve en otros lugares también que es que no sé no se cuenta con palos o árboles así como podemos ver aquí en guatemala tenemos esa gran gran bendición también que hay muchos árboles llueve demasiado y no como otros lugares realmente incluso aquí en esa capa hay un lugar parte de esa capa aquí en guatemala que no llueve y se pone todo reseco y todos aquí la cosa tenemos la bendición que tú tienes calor si no hay agua potable te vas al río te vas a un chapuzón ahora estoy más feliz porque le estaba contando a Vivi que se había comunicado alguien ahí conmigo y me dijo que él iba a colaborar con lo que ya es el pozo de verdad y así me dijo que el agua es bastante esencial me dijo porque si ustedes van a trabajar ya en lo que es la casita lo que es lo que se va a requerir bastante agua entonces nosotros en otro lado pues gracias a dios por ejemplo en otras casas bueno de flor tal vez si fue que nos partió un poquito de agua creo yo pero gracias a dios pues en otros proyectos ah no teniendo donde los mexicanos fue que nos ha costado bastante también trabajar allá y entonces la verdad que es una bendición también el agua aquí en la costa porque así como nosotros vivimos creemos que abrir un ojero de un metro y hay agua si hay lugares fíjese que donde yo he ido que son como 15 pozos 15 a 16 pozos mi casita está bien bendecida porque en el verano nosotros vamos al río y en el invierno el río nos visita a nosotros si ya que ellos no salen más a visitarlos ellos nos visitan nosotros si dicen terceros porque los dejamos abandonados si pues la verdad que hubieron bastantes comentarios y muchos que me escribieron también y me estaban diciendo de que como era el terreno aquí cuando llovía y bueno yo les empecé a explicar de que aquí gracias a dios no llega al río aquí es bastante plano y un poquito algo así se hace lo que es una laguna pero sólo cuando llueve demasiado imagínese la calidad porque usted va a estar en su casa sale a la casa y ya mira como tipo el mar buena vista si es que había varios comentarios y me decían que por qué no compraba en lugares así a la par del río porque para tener una vista más bonita y todo verdad pero como le digo uno arriesga bastante también aquí está bien bonito este terreno a mí me gusta bastante tiene buena vista mire que por allá no se ven muchos árboles entonces cuando el sol viene viene así como que subiendo se ve si la verdad que si ya la cabren por su ventana viendo el sol detrás de mi ventana la caída del sol por la entrada ahí sería la entrada porque la caída está a este lado pero también se mira si y realmente carmen tampoco tiene muy lejos de acá el río está cerca a cinco minutos a cinco minutos a cinco minutos a cinco minutos al paso de tortugas caminando a pie caminando a pie caminando cinco minutos si y a pie dos minutos dos minutos a pie en el cual renando hace uno más o sea que el caminando es más y a pie más rápido el carro renando cada ratón deja caminando entre más huya me hace más nerviosa me pone dice la hija y dice que ella no pone las grapas así mira como la tejó mira como la tejó mira como dije que ella no está aquí pura candela dijo ella pero a medio día ay no es que no nos consideran un poco a nosotras también bien ah esa que se pone el que se pone raúl para cuando va a cruzar los cercos para no saltar los cercos dijo él hace rato verdad que así es mire bimi ese es el gancho así como ese que tiene raúl mire el que le ponen a los chivos y a las vacas que son bravas que son bravas y desobedientes a raúl le sería bravas entonces porque él es muy desobediente si porque él sí así estaba escuchando yo que se atraviesa los cercos dijo él ayúdame ah porque yo escuché que dijo raúl de que el cerco el cerco el alambre lo conoce a él dice no los cercos lo conocen a él ah los cercos lo conocen no él conoce a los cercos ajá 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 está bueno pues el cerco me conoce a mí ajá porque cuando yo estaba chiquito va vos ajá me tiraba el cerco aquí y pasaba a ver como que era el hombre araña no si araña si es así ajá ajá a mí también me conocen los cercos a mí también me conocen los cercos una vez que pase el cerco no pase y no se imaginan que quede trabada con todo y pellejo ah no hombre sí ah pues todos los pellejos que no estaban nada más ahí ahí se quedaron mis pellejos yo creo que los cercos creo que a todos nos ha dado una lección verdad si pues cruce yo cuando estaba pequeño también aquí ve tengo una cicatriz también aquí ve mi hermano también tiene cicatriz ah sí yo también por el cerco por el cerco estaba pequeño muchacho en casacas el toro no al vaquito al vaco dijo que es el vaquito el toro o se subió al vaquero ah no el vaquero ah no está el vaquero este ha sido vaquero muchachas respeto para eso bueno mis amigos el montador jamás vencido nos falta otra aislada pero ahí lo vamos a continuar en otro video nos vemos hasta la próxima good bye